Osito con birrete de graduación, vamos a empezar con la cabeza y un anillo mágico de 6 puntos bajos, en la segunda vuelta vamos a hacer los 6 aumentos, en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, en la cuarta vuelta van a hacer 2 puntos bajos y un aumento, de la vuelta 5 a la vuelta 7 van a hacer los 24 puntos bajos. Vuelta número 8, 6 puntos bajos, 4 aumentos, 4 puntos bajos, 4 aumentos y 6 puntos bajos, en la vuelta número 9 a la 11 van a hacer los 32 puntos bajos, en la vuelta número 12 van a hacer 6 puntos bajos, 4 disminuciones, 4 puntos bajos, 4 disminuciones y 6 puntos bajos, en la 13 2 puntos bajos, una disminución, en la 14 1 punto bajo, una disminución y aquí rellenamos, En la vuelta número 15 van a ser 6 disminuciones Cerramos Y ya tenemos la cabeza del osito